No es imposible que nos estemos hablando en el corte si son todos poetas los que están aquí en la mesa pero además es una mesa de poetas desde la Argentina, invitados internacionales bueno, eso es lo que consigue cada año y esta es una muy buena postal lo que tenemos aquí en esta mesa, en este adelanto, Estela Facioli con su programa de poesía que sale todos los martes, 10 de la noche aquí en Totoras están levantando la mano para... está todavía Marcos Tomás que va a ser el fotógrafo durante lo que dure la nota digo bueno, Estela Mariana presenta la cuarta antología Noche sin Soledad es un libro conformado por poetas de la Argentina y también del exterior y hoy tenemos esta gran chance de tenerlo aquí en el estudio le agradecemos a Estela por supuesto esta deferencia y a todos los invitados que están llegando a Totoras de manera adelantada y con mucha lluvia de recibir Mariana en esta ciudad buenas tardes a todos, Estela, ¿cómo te va? gracias por este rato no, no, me pareció interesante que estuvieras muy lindo, es un gran adelanto, que se sepa que va a pasar mañana que es lo mismo que pasa cada año el que no se enteró que se vaya enterando que pasa cada año en Totoras están con nosotros, Gisela Montoya Poblete hablamos bastante de como había que pronunciar su nombre finalmente Gisela Montoya Poblete de Quito, Ecuador la mitad del mundo ah, si, en la línea equinoxial que lindo, gracias por estar ah, si, el placer es mío bueno, ya vamos a preguntarle de la ciudad y hablar de todo al lado de Gisela, desde Santiago del Estero, tierra de poetas cantores, cantores, mitos y leyendas y le vamos a preguntar lo que todos mis amigos del folclore quieren que pregunte porque lo que yo le pregunte en la pausa se lo voy a preguntar en vivo los manceros o los carabajanos no lo conteste ahora, déjelo pensar Ada Medina de López, ¿cómo le va? gracias por estar muchas gracias por invitarnos y estar en una ciudad tan linda y junto a una amiga tan trabajadora en la cultura como es Estela Fasiole mi querida amiga Estela Fasiole y gran concurridora de todos los eventos y actos culturales que existen en el país bien, y son todos colegas que están aquí en la mesa tienen programas de radio Edgardo Salinas es camarógrafo, periodista, escritor así en Corzuela Chaco, gracias Edgardo, buenas tardes gracias a ustedes por la invitación, gracias a Estela que nos albergó aquí en esta ciudad y bueno, con Estela nos conocemos hace mucho tiempo yo siempre digo personalmente que Estela y Ada para mí son algo más que amigas de la cultura, son amigas personales porque hace muchos años que vengo compartiendo con ellas y que me han abierto cada una en su espacio un lugar muy importante porque la cultura es eso, vos podés escribir pero si no tenés una persona que te dé una mano por ahí no trascendés es que la pista es muy importante yo estoy trascendiendo gracias a ellas dos Estela en esta parte Ada en la parte de aquella zona y bueno, y a las dos más que agradecido y a ustedes por esta oportunidad por este grato momento, una tarde especial para hablar de poesía, lo que va a pasar mañana Estela, imagino que cuando empiezan a llegar de todos lados del país, del exterior bueno, un poco te sentís tranquila con el trabajo hecho con la labor realizada y esto es otro hijo de internet, de las redes sociales y esto que pasa con ustedes Sí, me siento agradecida porque digo que de tan lejos venir a una ciudad por ahí tan chica y con tanto por ahí inconveniente porque no es tan fácil llegar a Buenos Aires, a Rosario y volver a Totobana, no es algo que voy a decir una combinación no será todos los días no, no será todos los días bueno, mañana se presenta el libro es el cuarto, Noche sin Soledad todos ustedes tienen alguna poesía sí, bueno, claro en ese libro y en el caso de Isla la va a leer Ada también y le vamos a pedir a Ricardo no, vamos a quedar un largo rato quizá almorzaron sí así que están tranquilos bueno, a las 7 de la tarde se presenta Estela, este libro mañana además de esos tres que ya llegaron van a venir muchos más sí, mañana llega gente de Buenos Aires de Santa Fe, de Córdoba no sé, la señora de Mendoza estaba en la duda todavía si llega o no y bueno, de distintas localidades de aquí de la zona bueno, Gisela ¿cómo es que llegó la poesía a su vida? así en Ecuador ¿la poesía? ¿llegó primero la poesía y luego el programa de radio? ¿o juntas las cosas? paulatinamente así a poco la palabra es un don y a veces se tiene el poder de la palabra sea oral o escrita cuando yo era niña no tenía el poder de la palabra oral pero sí escribía entonces me comunicaba con mi profesora por carta las penas, lo que tenía se las decía y ella me contestaba entonces de ahí yo inicié luego cuando ya fui un poco adulta comencé a trabajar en la radio y en un periódico mi esposo tenía un periódico y yo era su asesora yo era la reporter y él que editaba el programa me preguntaba ¿y esto cómo fue? ¿y quién hubo? y yo le transmitía todo luego después pasé a tener un par de columnas en el periódico que se llamaba de mujer a mujer y otra la ventana de la ciudad y después comencé a participar en concursos a veces se gana a veces no se gana pero continué después falleció mi esposo y eso fue un motivo de gran inspiración para poder escribir y bueno de ahí no he dejado de escribir hasta ahora bien inspiración y catarsis y todo sí, claro porque la la inspiración te viene en cualquier instante la cosa de estar emocionado de estar compenetrado en aquello que deseas es acá o sea digamos sacar provecho de lo que la vida te da aunque sea tristeza pero pero bueno puedes plasmar igual la hoja recibe todo claro y cómo es que arranca esta relación con Estela y con su programa gracias al milagro del Facebook sí porque a veces se dice ah la internet no pero a mí no me gusta no me va porque qué sé yo que te dicen tantas cosas pero eso lo controlas tú o sea entonces para mí la internet es un recurso fantástico y que me ha abierto muchas puertas muchos campos la cosa es saberlo utilizar para todo hay un momento un tiempo un día y después bueno lo de la radio mi esposo que él era el que era todo periodista radialista todo entonces con él aprendí lo de radio después yo tenía un programa de radio y me informo que Estela tenía un programa de radio noche sin soledad mi programa se llama metáfora verso y canción y entonces ahí la escuchaba ella a través de otra amiga que la conozco por internet de República Dominicana Fanny nuestra amiga Fanny y ella me puso en contacto con ella y ahí va pasando el tiempo después ella leía algún poema mío en su programa yo leía algún poema de ella en mi programa porque para eso también hay que tener mucha apertura además puede pasar mucho tiempo sin que se conozcan físicamente claro y yo siempre le decía a Fanny que es la que nos presentó yo tengo que ir a Buenos Aires y un día voy un día la voy a conocer y entonces ahí vino lo del libro de la antología que lleva el mismo nombre noche sin soledad y ahí yo mandé mis poemas para ser publicados y como ahora ella va a presentar el libro que mejor ocasión que poder estar y gracias a Estela Mares y a los amigos a usted por venir un esfuerzo gigante si, si no es fácil no es fácil no solo por lo monetario que también implica pero hay una serie de cosas que tienes que dejar de hacer o cambiarlas para poder y entonces y en ese momento eliges estar en Totora Capital Nacional de la Leche que bueno saber bueno Ada gracias también por estar usted forma parte del grupo reencuentro muy conocido Estela siempre cuenta que es uno de los encuentros de poesía más importantes del país lo que pasa en Santiago del Estero ¿por qué sucede eso en Santiago del Estero? recién hablábamos escritores autores cantores bueno es cuna de escritores de poetas de músicos dice que viene de la Salamanca tener de músicos y bailes ¿me entiende? entonces Santiago ¿quién no te escribe? ¿quién no canta? ¿quién no hace una canción? es pura música y como vos lo decías hoy este los Carabajal que siendo gente tan humilde tan pobre en la pobreza que vivían y hoy son grandes escultores de la música ¿me entiende? y son famosos internacional ¿me entiende? y cada vez van saliendo más los chicos y todo pero tenemos muchos músicos importantes tenemos los manceros que serían los usted me decía los padres de todo esto ¿no? los manceros son un poco los padres sí así lo dicen en Coquín todos dicen que es el padre de todo con eso varios arrancaron ahí varios de los Carabajal también estuvieron con los manceros porque ahí hay como un clásico en la banda de Santiago sí, sí, sí no, porque ellos eran de la banda sí, por supuesto pero empezó con Carlos con Agustín y así se fueron los hijos después fue Peteco fue este bueno porque para nombrarte dos días la cantidad más de 400 siempre y se muya se muya cuando los nombra bueno, pero pero o no frepas lo que pasó Jesús María con los manceros este año la verdad que es emocionante he llorado mucho he llorado he llorado cuando lo he visto porque se merecían o eran muy bien recibidos y te daban cinco minutos y gente que ha recorrido el país el mundo ¿me entiendes? y por eso lloró Onofri ¿me entiendes? porque es como que por primera vez le dieron la validez que tenía ahí en Jesús María en lo que del público en la evolución del público fue claro porque en Conquín siempre está ese debate yo te hablo de Jesús María sí, exacto lo que decíamos fue una ovación aparte fue el día que más gente hubo sí, sí el día de los manceros santiagueros es una maravilla y los que fuimos vamos muchos años a la banda hemos ido y le contaba la fiesta de la abuela Luisa una fiesta maravillosa y siempre está ese festival de la chacarera y de la salamanca y de la salamanca y todo sí Santiago es música fiesta de los gombos la fiesta de los gombos que ella acabe participa porque lo hacemos justo en la fiesta que hacemos el encuentro ¿me entiendes? claro coincido con el encuentro ellos ahí ven todo el calor popular de las raíces que tenemos nosotros los santiagueños que no tenemos vergüenza nada ¿visto? sino que queremos mostrar lo nuestro que es tan rico en mitos en leyendas de todas esas cosas y que la gente viene entusiamadísima ¿no? este entusiamadísima viene la gente este a ver la marcha de los gombos esto fue el año pasado también imagina la presentación del año pasado del libro de antologías están todos los poetas todos ustedes así así dentro bueno ya seguiremos hablando con todos Edgardo desde Corzuela ya que contanos un poco de tu localidad a ver ¿a dónde está? Corzuela está en el surdoeste de la provincia del Chaco está limitando casi con Santiago del Estero a 80 kilómetros de Quimilí que empieza Santiago del Estero y tiene raíces santiagueños tal y así que Corzuela es capital provincial de la tradición allí en noviembre se eligen todos todos los meses de noviembre de cada año se eligen los tres jinetes de uno de cada categoría que va a ir a representar a la provincia en el festival de Jesús María ya que estaban hablando de Jesús María viene a acotación esto es una tierra donde se cultiva mucho el folclore mucho folclorista hay algunos poetas algunos hemos escrito letras para que otros músicos han puesto letras para canciones yo no soy oriundo de Corzuela yo soy más bien de la zona de resistencia mi origen es una localidad Charaday que en el idioma indígena es Aguas Clara o Aguas Bendicta como quieras llamarlo yo me instalo en Corzuela en el año 1979 cuando todavía la bohemia de Corzuela estaba latente y bueno ahí me he mezclado con músicos con poetas me animaba a desafinar tenía un grupo de música desafinábamos de lo lindo pero nos llevaban siempre a todos lados y bueno de ahí conocí a los que después le he escrito poemas por ejemplo Tilo Sosa que es uno de los baluartes de ahí de Corzuela cuando tuve oportunidad de trabajar en los medios de escrito también he hecho yo tengo en un diario digital una columna los domingos una especie editorial donde hago personajes de pueblo donde saco los personajes anónimos les digo yo que si no hubiese sido por la pluma loca de un tipo que les quiere dar trascendencia morirían en el anonimato porque son personas comunes yo le escribo mucho al indigente le escribo mucho al bohemio al músico de boliche a esa gente trato de escribir y en mis poemas también trato de hablar mucho al antihéroe como le dicen y bueno después al amor según acá mi amiga es el poeta del amor puso en el fake un par de veces y bien subido la poesía porque se la relaciona tanto con las poesías del amor a la poesía no todos porque recién hablaba que él describe la realidad con la poesía pero por allí se la relaciona mucho con el tema del amor el origen de la poesía por ahí viene por la parte del amor vos fijaste Valdomero Fernández Moreno tantos tantos poetas que han trascendido han trascendido precisamente por el amor aunque nosotros tenemos un santiagueño que ha escrito tango que tenía una poesía terrible Homero Manzi que también su beta era el amor más allá que después se inclinaba en el medio pero siempre el amor era en el medio pero hay en todo el amor y en defensa de la mujer siempre como decía pero que el amor existe en todos los poemas cuando vos hablas de tu hijo cuando hablas de tu pueblo de tus raíces todo sí, ese amor yo me refería a un amor apasional ah, está bien pero el amor a eso exacto bueno y es habitual que las poesías se trasladen y se transformen en temas musicales después sí eso es una búsqueda que tienen ustedes también un intento a veces se da se da se da el origen de la letra de cada canción yo siempre cuando estoy con Estela en algún encuentro escuché esa letra por ahí la canso escuché esa letra cuando estamos escuchando una canción así sea folclore o sea la música que tenga a todas las personas yo soy un apasionado de la letra la persona que está conmigo y está escuchando música le digo escuché esa letra siempre la letra te deja un mensaje y o sea yo porque me gusta la parte de la letra ¿no es cierto? hay alguno que le gustará la armonía la disonancia que tiene la canción perfecto yo le busco además la parte de la letra y siempre siempre toda letra toda música te deja un mensaje aún la música que a mí por ahí no me gusta mucho que es la música villera que le dicen y sin embargo tiene tiene un mensaje más allá más allá de que por ahí como son chicos muy marginables por ahí pero creo que también el compromiso es de todos nosotros replican una realidad replican una realidad y yo muchas veces y dicho porque yo por mi trabajo tengo mucha posibilidad de trabajar de hablar con gente que está vinculada con la política y le digo eso lo tienen que escuchar ustedes porque es un pedido de auxilio a veces que hacen los chicos desde sus letras ¿me entendés? porque no toda la letra es dulzura es armonía por ahí es un pedido desesperado y eso hay que tenerlo en cuenta por eso es que hay que saber escuchar a veces ¿me entendés? porque no todo es amor por ahí es un pedido de auxilio bien Guisele ¿cuáles son sus disparadores? ya lo explicó un punto importante inflexión en el crecimiento de su marido claro y los programas de radio todos lo escuchan ¿no? en su lugar se sientan frente a la computadora el suyo ¿qué día es? por ejemplo los días viernes viernes a las 20 horas de Ecuador ¿esa día de acá? ¿estela a qué hora? 22 a las 10 de la noche y hoy precisamente es un programa dedicado a los poetas argentinos ¿hoy lo hacés desde acá? no ya lo dejé grabado ah lo dejaste grabado sí pero está dedicado a la poesía argentina bueno ¿vamos a empezar a escuchar algo? bueno me parece bien pero bueno antes antes quiero dejarte mi libro bueno se llama gotas de lluvia muchísimas gracias te traigo las gotas de lluvia desde Ecuador muchas gracias por la dedicatoria también por eso que llueve muchas gracias y muy amable vamos a escuchar parte de su poesía usted dirá cuál es es va a leer la que está en el libro la de aquí la de mi libro la de su libro la de gotas de lluvia sí bueno la vamos a escuchar mañana 7 de la tarde se presenta el cuarto libro noches sin soledad en el centro de cultura todos pueden participar y además va a haber un espectáculo musical me decía sí con Willy Mosacho Néstor Willy Mosacho completo el espectáculo y después una cena que la merecen por supuesto adelante bueno se llama baila conmigo por si a alguien le interesa no dedicado a todos los ciudadanos de Totora baila conmigo una tarde escéptica y apaciguando mis coplas cual golondrina en sincronía sideral refulgente tus fanales claros brillaban ante mis facciones mis manos trémulas oscilaban indómita cascada como gaviota en simultaneidad cósmica esplendente galopando contra el viento venía hasta si turno amor mío y vanando perfumes de magnolia sobre azules mariposas en tu caballo alado color de mil lunas plateadas llegabas cuando la tarde en coros de colibríes entre luces solfeaba el sol soñoliento perpicaz zarandeaba guiños a la noche mi corazón vehemente antesala ofrecía a tu advenimiento buscaba en el silencio los hilos con que bordara tu nombre hoy en el susurro de doradas hojas otoñales escucho tu voz inexpugnable el amor triunfó en indómitos senderos agrestes que recorrimos yuta puestos alma a alma tu verdad y la mía entre tejidos flotábamos en el paraíso antes soñado mientras componías inéditas melodías en el nivio pentagrama de nuestras apasionadas ilusiones convergentes tú y yo unísono plasmaba versos que exhalaban su perfume de violetas tú entonaba románticas melodías de pasión yo versos de amor se aglutinaron verso y canción tus ojos se entellaban de la luz de tu pasión al presente adyacente nuestros corazones tan solo te pido baila conmigo hasta el amanecer baila conmigo baila baila muy bien muy bien muy bien muy bien se puede escribir solamente y no imaginarse la lectura de una poesía escribir solamente para otros porque usted en la entonación en el gesto si la poesía es para el mundo es para las personas no se escribe para nosotros hay personas que dicen no pero yo escribo para mí pero no existe porque la verdad es que escribes para otras personas y dentro de esa línea por ejemplo yo puedo escribir un poema basado en una anécdota en algo vivido o en algo imaginativo como también para otra persona si me dice por ejemplo ahora antes de salir escribí un poema para una chica quinceañera y se llama Oda Oda para una hada pero yo no conozco a la chica le pedí algunos antecedentes solo y le dedico el poema a las niñas de acuerdo a lo que la abuela me dijo pero es lindo leerla la poesía ahí le terminan de dar el gesto lo que buscan el ritmo la musicalidad envío las felicitaciones a todos Gladys Esquiabo y a Estela también desde aquí felicitaciones a Estela y a todos los poetas que han llegado a Totoras bueno vamos a irnos con la poesía de Valerada y yo les agradezco nos vamos a estar viendo Mariana así en el centro de cultura a las siete de la tarde gracias por este rato para hablar muchísimo tiempo no los quiero interrumpir hay cosas por hacer todavía en Totoras Estela siete de la tarde entonces siete de la tarde puedo hacer un agradecimiento bueno al señor senador por habernos dado un subsidio para poder solventar los gastos de Gisela aquí en la estadía aquí en Totoras muy bien y a Verónica por darnos sus productos para que mañana se lleven dulce de leche dulce de leche claro ya lo conseguimos el año pasado y este año también para que se lo lleven no en los puestos porque este año me lo pidieron ellos empezaron han conseguido dulce de leche que es riquísimo bueno si me dan yo voy pido bueno Edgardo gracias por este rato todas las horas que nos encontramos Mariana gracias bueno muchas gracias por este momento que queda registrado en mi vida también en mi corazón y gracias a Estela Maris a los organizadores también por su programa de radio que lo escucha allá en Ecuador Noches sin Soledad y por ese magnífico libro que está publicando perfecto en el que están sus poesías la de Edgardo la de muchos poetas y la de Ada también gracias Ada y ojalá que podamos entrar algún día en su encuentro en Ciencias Geón maravilloso estará bien recibido porque allá no es solo la fiesta de las letras sino de la amistad claro y que te diga ella todos cada vez vienen más 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 porque no lo hacemos muy este vamos a decir este acartonado que las letras no, no ahí participamos nos hacemos amigos vamos a una peña vamos al casino vamos a hasta el gobernador Zamora para decir el año pasado veíamos que hay un respaldo muy muy bueno del Estado bueno a esto yo te quiero decir que nosotros hace años que hemos comenzado estos encuentros y nada se puede hacer este si no tenemos una ayuda seguro y cuando Zamora el doctor Zamora era un concejal y empezamos porque hemos tenido los encuentros provinciales y después cuando hacemos nacionales me dice él este ¿cómo vas a hacer? no sé pero no sé ¿le brindaremos algo? no no eso no dice él tenemos que agarrar y recibir bien a la gente él forma parte también del grupo sí el nuestro socio el nuestro socio honorífico el reencuentro ¿no? sí la cuestión que a partir de ahí todos los años no sabes que te cuenten la fiesta que es él está más de gobernador no te imaginas y ahora bueno está la señora esperamos la ayuda de Claudia también pero él siempre no está colaborando de una u otra manera porque él quiere que quede muy bien este y podemos hacer muchas cosas culturales gracias al apoyo porque si no tenemos un apoyo gubernamental de un intendente de un presidente de un gobernador no podemos hacer nada en la cultura ¿me entiendes? porque nosotros los escritores viajamos por cuenta propia ¿me entiendes? y no es un viaje porque si ella vino aquí yo tengo obligación de ir él viene entonces andamos viajando entonces para organizar y hacer un encuentro muy pero muy bueno ¿me entiendes? entonces tenemos que tener el apoyo senadores este concejales diputados todos todos para que de esa manera por eso digo Santiago ha crecido tanto culturalmente tenemos casa del bicentenario vos no te imaginas no solo en las letras tenía una sociedad muy fuerte culturalmente pero no no respaldada por el estado eso más no era tanto no 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 nosotros ahora tenemos políticas culturales ¿qué hacemos? viajamos al interior a la escuela vamos ¿sabes las cosas que hemos sacado de adentro del monte? cada escritor pintor por eso te digo de esa manera se eleva la cultura con la ayuda de la todas las autoridades que el estado sea un reflejo también de lo que es su sociedad por supuesto eso es Santiago del Estero hoy eso es Santiago del Estero no de hace unos años es Santiago del Estero bueno y han pasado también como muchas provincias como el país por momentos políticos también bastante delicados ¿no? 50 años más estado y dejémoslos ahí y te voy a decir que Santiago del Estero le quiero alguna anécdota de Carlos Carabajal y de Onofre antes de leer el final que me dijo que ha estado y que tiene una relación con ha tenido bueno con Carlos claro porque este claro cómo no conocerlos a todos ellos que en este momento viste este tantos este Carabajal están apareciendo más Rosana Graciela y bueno ahora un montón de chicos y cada vez más grandes usted me decía y lo bueno es que todos escriben todos escriben todos autores además todos todos escriben yo creo que es una bendición que tienen porque no son gente que tienen muchos estudios ni nada nace nace propio de ellos así que la verdad que es signo de elogio bueno vamos a irnos con su poesía ya la tenía marcada tiene tantas cosas para decirte y Chaco cómo está cómo está Chaco políticamente hay apoyo hay respaldo mira yo vengo de una ciudad donde es muy muy cerrada la cultura desgraciadamente es un grupo muy cerrado desde mi punto de vista no no hay una apertura pero desgraciadamente cuando cuando la cultura se mezcla con la política suele salir esas cosas suele salir el sectarismo que por ahí no es beneficioso pero la política si interviene constructivamente transforma las cosas es como te digo las políticas culturales ¿me entendés? por ejemplo yo soy presidente del grupo literal Reencuentro hay otras instituciones para todos hay ayuda para los teatreros para los músicos para todos y me despido con Santiago del Estero vamos bueno esto yo lo digo parada viste pero Santiago del Estero soy hija de la madre santiagueña la que se abraza con los rayos potentes de su ardiente sol y la suave brisa de sus frescos amaneceres y cálidos atardeceres soy la que se alegra con la temprana algarabía de los pájaros nacidos en su monte Santiago señor de los chañares mis tolares quebrachales quebrachales algarrovales Santiago de los bosques encantado del Cacuila de la Telecita del Sachayu la Mayumama de la Salamanca trinar de músicos y baile Santiago trabaja y canta canta en el aire con los coyullos la surpila el Crespín y sus pájaros melodioso Santiago es música derramada en sonidos y acordes música que se introduce en la sangre de sus hijos que con la guitarra le cantan zamba gato y chacarera acompañados por el tum tum de los bombos legueros las cajas se cargan de tristeza por los resabios de vidalas y tonadas que hablan de penas y amores no correspondidos Santiago extiende sus brazos pletórico de amor al visitante que encantado se despide y promete volver tierra mía madre de poeta que te escriben con palabras perfumadas de amor madre de cantores que te cantan con sus músicas armoniosas Santiago soy señora y orgullosa y orgullosa así me siento yo nosotros argentinos orgullosos de todos ustedes y también por supuesto de Santiago que nos ha regalado tantas alegrías y tantos momentos inolvidables te esperamos después te voy a dar la dirección vamos a andar en el encuentro eso es una materia pendiente a veces coincide con el fin de semana largo de agosto con el cumpleaños de la abuela a veces coincide la marcha de los bombos coincide un año pero no todos los años con la marcha de los bombos exacto ojalá si la viera la estela tum tum ha traído un informe fue nuestra corresponsal pero esperemos ir nosotros este año ¿cuándo es? 20 19 18 17 18 19 y el 20 la despedida pregúntale cómo queda de julio exacto bueno muchas gracias a todos mañana la tarde de su andología muchas gracias a ustedes la amabilidad daudil bueno te esperamos por santiago del estero y además es un lugar donde se come muy bien comida árabe si hay muchos lugares hablamos mucho de eso si la verdad que si gracias a todos gracias a vos por el paso un gusto gracias por su estadía por su esfuerzo gracias y por el libro y le felicito a Estela a ustedes por la persona que tienen que es muy trabajadora por la cultura gracias la pausa con esta postal un buen momento como pasado en este diario de doctoras en vivo gracias